Todo listo para iniciar 60 minutos de buena música en compañía de Electronic Meeting Point. E iniciamos este programa desde los grandes clubes en Ibiza con una entrevista al legendario Tiesto desde el Club Pachá. Asimismo, estamos de estreno con el video de este DJ holandés en colaboración con Isdip Aoki y en el esperado tema Tornado. Y Fede Legrand vuelve a colaborar con Dennis Coyou y crean el tema Darklight. Estuvimos presentes en la Expo DJ World Music Conference 2012 en la Ciudad de México, donde pudimos platicar con el DJ y productor David Penn. Alcance de todas las imágenes de esta Expo donde se dieron cita a todos los exponentes de la escena electrónica nacional. Desde el Festival Sonar en Barcelona, la belleza y el talento de la reina del Deep House, Nina Kravitz, en entrevista. Afinamos los detalles para el aniversario de Maznes Café con la presencia de Axwell en Guadalajara y la Ciudad de México, donde compartirá escenario con Jerry Lopero y la cantante Narani, de quien te presentaremos su más reciente video The Storms. Y cerramos esta emisión conociendo a los ganadores del Tour Ibiza Residence 2012, que emprenden su travesía por las hermosas playas y los mejores clubes en la Isla Blanca. Todo esto y más, solo para ti en Electronic Meeting Point. Enpo fans, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Electronic Meeting Point, el punto de encuentro de la música electrónica. Y justamente hoy estamos en DJ World Music Conference, un evento que se realiza en la Ciudad de México, con lo mejor de la música electrónica a nivel nacional desde hace 13 años, con mesas de discusión, debates, clínicas, demostraciones, en fin. Está muy completo y en este programa les vamos a enseñar todo lo que pudimos ver aquí en el DJ World Music Conference. Y bueno, desde aquí les voy a presentar una entrevista exclusiva con DJ Tiesto, que Edurne lo cachó por allá en el Pachá cuando presentaba su fiesta Club Live y bueno, le preguntó acerca de todos los eventos que tiene hasta el fin de año, los planes, obviamente el nuevo disco Club Live Volumen 2, cómo hizo para recuperar todas las canciones, en fin. Una entrevista muy completa con DJ Tiesto, así que con esto empezamos Electronic Meeting Point. Vamos a verlo. Hey, yo soy Tiesto y estoy viendo Empow TV. Amigos, la de Trento Meeting Point, por supuesto, aquí estamos, Evita Residence nunca duerme y estamos en Pachá, esta noche tenemos una entrevista muy especial con Tiesto, aquí está Tiesto Club Live, donde vamos a ver cómo esta discoteca se va a llenar dentro de unos instantes, pero no es correcto, esto es Electronic Meeting Point. Pues aquí estamos, nos hemos venido hasta el lounge de Pachá y tenemos a Tiesto, por fin. Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, sí. ¿Cómo es que estés aquí toda la semana? Estás en esta increíble isla, ¿cómo es que estés aquí? Bueno, he venido aquí por años y es una increíble isla aquí de nuevo y la atmósfera es genial, la gente está bien, una hermosa Pacha para jugar con, la gente para trabajar con, y estoy muy contento este año, muy contento, una gran temporada. Bueno, siempre tienes muchas cosas, truques, remixes, mixes, colaboraciones, bueno, millones, pero, por supuesto, has estado haciendo Tiesto Club Live, Volunt 1 y ahora es el 2. ¿Cómo es esto? Porque haces una colaboración de todo el tiempo y en este caso tienes un poco especiales. Sí, exactamente, el álbum Club Live está creciendo, lo hice primero en la primera vez en Las Vegas, y el segundo fue en Miami, cuando estuve ahí, y yo seleccioné una muy buena grupa de truques, creo que todos los truques en los álbumes fueron hits después, lo hicieron increíble, fue increíble, el álbum de Coldplay, Paradise, Tiesto Remix, el Gautje, alguien que me conocía estaba en el Tiesto Remix, y fue muy agradable que la compilación se juntó, y para mí es el mejor que me ha hecho, porque es muy actual, es muy actual, y el álbum de Tiesto 2012, así que es un nuevo Tiesto, no es el que usaba la música de truques, así que es una gran diferencia. ¿Es más fresca? ¿Puedes decir algo así? Sí, más fresca, pero en mi forma, así que no es como una copia de algo más, es todavía Tiesto. ¿Qué es la nueva inversión de Tiesto 2012? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de este Tiesto especial? Tiesto 2012 es el año de volver a los clubes, así que es un tour de la vida muy clube orientado, así que he jugado a muchos clubes alrededor del mundo, he jugado en XS en Las Vegas, en mi residencia, he jugado aquí desde Privilege, que es más como un concerto, a Pascha, y lo hago mucho alrededor del mundo, he jugado mucho más en los clubes, y he intentado hacer mi línea de fashion adaptarse a mí, así que he jugado con Gas, y esa línea viene en septiembre, octubre, y espero que lo haya desarrollado más y más, y tener más de la fiesta de Tiesto también involucrado en los clubes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!